Otro, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Tú me haces, te dejo, me haces... No entiendo, ¿qué significa eso? Ah, ¿no? ¿Qué significa? Ah, bien. ¡Coripa de corazón! No te va a dejar que aquí, Santo Domingo. Colombia. ¡Chimbú! 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 ¡Pero, adentro! ¡Chimbú! 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 La noche que tiene su manera de enamorar, tan muy bella, me estimula su calor, su forma de caminar. Y hasta, mi vida, me ha de llevar Como la música disipa Que me puedo ver cuando te va Y a mí, a mí, a mí, a mi, a mi A mí, a mi, a mi casa para que me ve Como en la luz y la visita Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¡Gracias! 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 Es el carro favorito ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!